Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Correcto. Gracias. proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistieron la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tiene el vino. Jesús respondió, mujer, a ti y a mí qué. María le dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había ahí seis quinagas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Jesús les dijo, lleven las quinagas y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo, lleven un poco al encargado de la fiesta. Así lo hicieron y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua, convertir el vino, sin saber su procedencia porque sólo los sirvientes la sabían llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados han bebido bastante se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus siglos. Así manifestó su gloria y sus discípulos el lleón en él. Palabra de el Señor. Gloria a Jesús. Siento la familia de José Luis y Virginia. Celebran hoy al cumplirse veinticinco años de vida matrimonial. Y les propongo esta reflexión sencilla, pero que les pueda ayudar a ustedes, José Luis y Virginia, a poder hacer, pues, una revisión de su matrimonio a lo largo de estos veinticinco años. Bien, cuando ustedes hace veinticinco años se casaron iniciando su vida de matrimonio, ordinariamente todas las parejas o todas las personas que iniciamos un proyecto de vida tenemos proyectos, anhelos, deseos en la vida. Y todos esos proyectos con los que iniciamos ilusiones muy de lo humano son proyectos e ilusiones que a veces en la vida de pareja, pues, no se cumplen otros. Los proyectos que tenían ustedes hace veinticinco años y mirar si esos proyectos se han cumplido o también mirar y decir, bueno, igual no se ha cumplido, que pudiéramos retomar ese proyecto, trabajarlo para llevarlo a cabo en nuestra propia vida. Pero hay algo también interesante, yo les diría que estos veinticinco años, al renovar las promesas sacramentales, pues, sea también renovar ese amor que ustedes se tienen desde hace veinticinco años y que un amor que se renueva nos lleve y nos encamine a nuevos proyectos, a nuevos anhelos, a nuevas expectativas en la vida de pareja y de matrimonio. Si nosotros en nuestra vida hacemos una revisión, si reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, si miramos nuestros aciertos, pues una persona que es capaz de mirar sus errores, sus defectos y nos trabaja, logra crecer y ser mejor. Pero si una persona no revisa su vida, no revisa su relación de pareja, su vida de matrimonio, pues no va a mejorar lo que a lo mejor hasta este momento se estuvieran cometiendo de errores o de fallas muy humanas. Por eso, al cumplir sus veinticinco años, José Luis y Virginia, pues vale la pena que ustedes entren en esa dinámica, como su nombre lo dicen, pues de reempezar. ¿Verdad que Virginia hasta este momento humanamente perdonara a José Luis por los defectos que humanamente haya tenido o los defectos que humanamente hayan hecho daño en la relación? Y viceversa, José Luis capaz también de perdonar a Virginia los errores, los defectos que humanamente se cometen por nuestra condición humana. ¿Habrá defectos que tengo que asumir? ¿A qué me refiero con asumir? Pues tengo que querer también los defectos de mi pareja. Habrá defectos que no voy a poder cambiar, que Virginia no va a cambiar en José Luis, que José Luis no va a cambiar en Virginia. Entonces hay defectos que también tengo que querer consigo. Una persona no puede nada más estar enamorada de las virtudes. Tengo que enamorarme de todo el contexto, sí de las virtudes, sí de las cualidades, pero también de algunos defectos que a lo mejor humanamente a todos nos cuesta trabajo cambiar. Por eso, hablar de su matrimonio en este momento sería mirar así como el ejemplo del Evangelio que dice de seis tinajas que Cristo utilizó para llenar de vino. ¿Que realizan ustedes la tinaja del amor en qué nivel están? Si la tinaja del amor se está vaciando, se está haciendo menos, pues tenemos que alimentarla, tenemos que rellenarla, tenemos que reenamorarnos para poder seguir adelante el amor como el elemento fundamental, como el colchoncito que amortigua las cosas difíciles de la vida. La tinaja segunda yo la compararía con la tinaja de la paciencia, ¿qué tan pacientes son entre ustedes? Y si no, pues trabajar para cultivar esa virtud y volver a rellenar también la tinaja de la paciencia. La tercera tinaja la podemos comparar con la tinaja de la comprensión, ¿qué tanto en estos veinticinco años nos hemos comprendido? ¿Comprendido qué quiere decir? Querer a la persona tal como es. No reclamarle, a lo mejor si será corajuda, regañona, así. Sí, pero también ahí es decir, ¿hay algún defecto a lo mejor que no voy a poder cambiar en él o en ella? O que también cada uno si considera que ese defecto que tengo lo puedo transformar, lo puedo ir cambiando poco a poco, pues a trabajarle. Si a lo mejor en estos veinticinco años no lo cambié, bueno, por los siguientes veinticinco años, ¿qué siguen? Pues voy a luchar para cambiar lo que puedo, lo que me empeñe, lo que trabaje. Precisamente, ¿una persona por qué cambia? Porque ama. Voy a cambiar por el amor que le tengo, para que el amor que nos tenemos, este activador que tengo, no lo detalle yo, no lo lleve a menos. Por eso, hoy ustedes, yo pienso en la tinaja, la de la paciencia, la cuarta tinaja la podemos comparar con la tinaja de la fe, ¿qué tanto involucra a Dios en su vida? ¿Qué tanto vive en esa cercanía con Dios en su vida cotidiana, en su vida diaria? Entonces, también mirar desde la fe, que a veces el matrimonio no es funcional, porque a veces también no seguimos la directriz del plan divino, la directriz del plan de Dios para el hombre o para la mujer casados. La tinaja número cinco, la compararía con la madurez, a través de estos veinticinco años, ¿qué tan maduros se sienten en su vida de pared? ¿Hay madurez para resolver problemas? ¿Hay madurez para llevar a cabo nuestra vida, nuestra relación, o la vida con los hijos, o la vida con la familia que esté en nuestro entorno? ¿Qué tan maduros somos en ese aspecto? Por eso vale la pena que hoy al celebrar esta renovación de sus promesas matrimoniales, pues hagan una revisión sincera, reconozcan los errores, las fallas, las debilidades humanas, felicítense también por sus virtudes, yo creo que también así como les decía hace un momento, perdonarse la parte de los defectos, los errores, o las fallas que haya habido entre ustedes, yo creo que también es bueno que José Luis felicite a Virginia y que le dé gracias, le doy a mí, Virginia te felicito por esta cualidad que tú tienes, porque eres amable, eres ordenada, eres trabajadora, te felicito también porque me has aguantado estos veinticinco años, te doy gracias gracias porque has compartido todo esto conmigo y igual Virginia, José Luis, José Luis, pues te pido perdón por lo que no he hecho bien, te felicito porque eres trabajador, porque eres responsable, porque eres amable, te doy gracias porque también has estado conmigo estos veinticinco años, que no vayan a pasar nada más, así ya, ya fue la misa, ahora vámonos a la fiesta y pasó el momento y ni gracias de ti ni analicé el asunto del perdón ni reflexioné en este aspecto, tienen que revisar para poder continuar esta nueva etapa que Dios les da de vida en la vida conjugal, en la vida matrimonial, pues para que puedan seguir adelante en el caminar de su vida, pues con todos los elementos que son necesarios para encontrar esa tranquilidad, esa armonía, esa paz entre ustedes, pues José Luis y Virginia que Dios les siga bendiciendo, que Dios les conceda pues muchos años más de vida matrimonial, de manera especial que les conceda la salud para seguir viviendo la vida que Dios les ha dado. Se van a comer solamente de pie los novios, los demás permanecen sentados, quienes tengan los anillos, las arras, el lazo, para renovar la promesa matrimonial, se acercan aquí a mi lado de él. José Luis y Virginia, estamos aquí con tu adaptar de Dios para que Él confirme el amor que ustedes se tienen, el amor que hace veinticinco años los unió, el amor que hace veinticinco años inició en este proceso de su matrimonio y ustedes han venido aquí libremente para renovar su promesa matrimonial, para seguir cumpliendo por medio del esfuerzo diario la promesa que hace veinticinco años le hicieron ustedes a Dios. por eso les pregunto a ustedes José Luis y Virginia, ¿han venido ustedes aquí a renovar la promesa sacramental por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a seguirse esforzando por vivir su vida de pareja bajo la finalidad, bajo el respeto con un tú? ¿Están dispuestos a seguir educando a los hijos que Dios les ha dado para que puedan vivir la misericordia de Dios? Así pues, ya que quieren renovar en ustedes la alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento del arte de Dios y de su iglesia, se toman de las dos manos, se ponen de frente. Amén. José Luis, viene a él, me lo hace decir Virginia, que te sigo aceptando como mi esposo y prometo seguir siendo en lo próspero y en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Virginia, te sigo aceptando por seguir con mi esposo y prometo seguirte siendo feliz en lo próspero y en la verdad y en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. El Señor Dios que hace 25 años confirmó este amor, lo renueve y los bendiga para siempre. Y lo que Dios unió hace 25 años que no lo separe el hombre, decimos todos Amén. Amén. Te pedimos Señor de darles tu bendición sobre estos amigos que las estas sagras que les recuerde a estos hermanos nuestros la promesa que el día de hoy han levantado. Te debo los amigos por favor. Te debo. Amén. 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 recibe este anillo el signo de mi amor y mi debilidad recibelo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén yo la recibo enseñar el cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar Amén nos ponemos todos de pie para orar por los esposos que han renovado sus promesas en realidad ponemos amados hermanos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digamos de todos juntos te rogamos Señor ponemos por estos hermanos nuestros Virginia y José Luis que acaban de renovar su promesa sacramental para que el Señor les siga dando la fuerza la sabiduría divina para que puedan caminar en su hogar roguemos al Señor por todos los matrimonios que viven desunidos para que el Señor los vuelva al amor que procede de él roguemos al Señor por todas las familias que sufren la causa de las enfermedades o las desavenencias para que el Señor sea su gozo su paz y su alegría roguemos al Señor por los matrimonios que se encuentran enfermos para que el Señor les conceda salud de alma y cuerpo roguemos al Señor escucha Padre Bueno la súplica del pueblo a quien de las necesidades que te hemos presentado pues lo hemos hecho confiando en tu bondad por Cristo nuestro Señor hermanos tenga la bondad de sentarse vamos a presentar nuestra ofrenda y el fin Gracias. 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 Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, que nos están los cielos y la tierra de tu gloria. Que nos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana en las alturas! ¡Hosana, hosana en las alturas! ¡Hosana, hosana en las alturas! ¡Hosana, hosana! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana, hosana en las alturas! diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, espero en ti, espero en ti. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cariño, te dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti, espero en ti, espero en ti, espero en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Virginia González y José Luis Bartó, quienes han renovado hoy su vida matrimonial al cumplir veinticinco años de vida conyugal. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, santificado, sea tu nombre, venganos, venga a tu regno, y haga ser tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro mal, de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Libranos, de todo mal. Libranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dirigiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, toma más bien en cuenta la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos, hermanas, la paz del Señor es que siempre hay con ustedes. Hermanos, compartimos en Jesucristo el signo de comunión fraterna. La paz con ustedes. Santa collaborations y populares. En Jesucristo Riós Ov Josef En Jesucristo de piedad y 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 yo no quiero tu que es invitado a tu mesa a estos esposos virginia gonzález y josé luís para todos concederes comprenderse mejor y amarse cada día más de ahora en adelante de modo que ya puedan participar también, participar juntos del banquete eterno por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre hermanos, la herida del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir hermanos que Dios les diga que tengan una bonita tal de una convivencia bendecida por Dios felicidades, vamos a darle un aplauso a nuestros hermanos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Con otro socazo de noche real, encarnadora Me ojo de compañera, yo le encuentro a los jóvenes Le pregunté de dónde era, me dijo que de lugares Viva a Panamá, Magdalena, a visitar a sus padres Desde ahora, hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted, tu amigo, y se me animó un poquito Pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito Tiene otro beso en la boca, pero que nadie nos vea ¿Te importa si aquí está boca? Agua trinta o cananea, iba a Panamá, Magdalena Ahora voy a donde sea En Santa Ana y Guadalajara Siempre fui muy maltratada Si no me quisiera tanto No me traje abrazada A usted no mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y muerto, peñazón No crean que no se ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos El saldo y río colorado Y al cantarle a su donato Le canto a su lindo estado Si señor Muy buenas tardes Saludo por ahí para los esposos Espero que sí, por ahí para toda la gente Con el saludo Y por aquí vamos a estar Un ratito Alegrando la miente Y por ahí si les Una canción que se les ofrezca Que les guste Y si no la sabemos Con mucho gusto Les vamos a complacer Ay, que la prima me da verte así Y no es No quiero morir mañana Aquel mañana Caneciendo el sol No tengo donde reflejar su luz Ya no hay veces Si la casa se va Y yo no he sido Ya contando con las Todas su adiós Se acabó el cariño Que era un poema Y el reloj que murió Cabela y fló Hay bien Pero no hay veces En el brazo Pero no hay veces ¡Gracias! 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 ¡Bride! ¡Echete acá! ¡Echete acá! ¡Echete acá! ¡Echete acá! ¡Echete acá! ¡Pero ya soy cansado, ya están esperando que te puedas cumplir! ¡Echete acá! ¡Y me he quedado aquí! ¡Te llamo muy bien! ¡Me dijo! un amigo Música 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 ¿Cuándo tienen hambre y cuánto tienen frío? ¿Cuánto tienen hambre? ¿Cuánto tienen frío? 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 que había resumido caro volvió su cuerpo de calor y oración que me aportó y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo y después de dos canciones en la boca de mi suelo Hoy va sin muerto, que ya nos contó, que ya nos lo han venado. Y es que murió entre mis brazos, el sano y el río colorado. Y al cantarle a su socazo, le cantó a su limpio estado. Y a todos mis hijos que no pudieron venir de Santiago y de Chihuahua. Muchos saludos para todos ellos, que se la pasen bien. Gracias. Y todo igual, ¿también? ¿A tu mamá? No, eso no es, eso no es tanto. ¡Ajá! ¡Ya, sí, sí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Los que quieren esa linda joven, te estoy mirando. ¡Eh, miradita! Parece que estoy toqueando y no quiero amarte ser tan bonita. Son Financial de Acheno y T medals. Con la S canaria ejemplada, con la recarga de las películas están mejorar de belleza. ¡Gracias! 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 Arrendando sus caballos, cuidando sus troñales Trabajando bien sus tierras, como salen a las ciudades Con vida estaba su llave, estaban recién casados Vivían en casa de hombre, pero bien enamorados Cerca de Semana Santa, pero andaba en tiemblo suelto Necesita respetar tu padre, no se te aloque No podía haber iguales, en libertad lo dejaron Mientras que gallamente, a los hijos se juntaron Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades Trabaja cuacuas y tierras, ya no sale a las ciudades Y aún está, me despido señores, y le recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias 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 ¿Dónde te hallas? ¿Con quién te andarás? Paseando Presiento que no te engañas, por eso te ando, por ti preguntando Me dieron razón y andabas en la tierra michoacana Que en la piedad viajabas con rumbo de la guacana Te dieron cuando pasabas por Cháaz Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zabuayo y voy A Ciudad Hidalgo Y tenía ganas de bailar ¡Jajá! ¡Hey! ¡Jijí! ¡Jajá! 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 ¡ Cuando tienen hambre, cuando tienen frío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete! 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 por aquí para esta bonita pareja de novios en su aniversario claro que sí a unos dos por aquí esperar en lo que se preparan y compachecan hasta que el invito a todos sí señor San Bartolo Paredes la pisa no presente para todos los que están muchachos estamos acá en este lado con los brazos para ustedes con este frío aquí está chavo compach esto es orino salió salió marionito vamos a seguir esperar en lo que terminan de entregar los regaños oh saludazos a filmaciones rojas están presentes por acá de este lado muchachos ande la gran vecina los echamos a otra sala después de este tema nos vamos por ahí con el más para que se vayan preparando todos los madrinos con la oficina ande pues compadre vamos a todos te quita más y continuamos con el más sale orale pues otro toro a ver otro toro compadre acá nos indican que otro toro bueno dirías allá iba su primo ahora le puedes salió marionito a ver otro toro compadre suéctalo de una vez échale échale que se salió y o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señorita, señorita, amigos! ¡Déjase! ¡Déjase, señorita! El suco de Petra Morelia también preside esta tarde, ¡Jurio Pérez! ¡Gracias! Gracias por ver el video.